Ha sido un éxito. Este caso fue un hecho grave que ocurrió. La policía recibe un llamado por parte de vecinos que estaban escuchando una situación familiar complicada. Y cuando arriba la policía advierten en flagrancia, o sea, lo están viendo en el momento que lo comete el hecho. Y pueden detener a la persona. Nosotros en audiencia lo que solicitamos fue un instituto procesal que se llama Juicio Rápido, que viene es una figura por la cual nos podemos saltar la etapa procesal en aquellos casos en los cuales es de sencilla investigación, porque los elementos los reunimos en el momento al haberlo aprendido en flagrancia, y entendemos que no es necesario esperar esos seis meses de investigación. Y saltamos directamente al juicio. Es algo complejo que en algunas jurisdicciones no se está realizando. Incluso ahí por parte del procurador hubo en el año 2014 una instrucción para que esto se pueda aplicar. Ha sido muy difícil y hay una propuesta ahora que nace en la Procuración, que el Superior Tribunal de Justicia la propone a la legislatura para que se reforme el Código Procesal Penal y se incorpore la figura de un juez específico para los juicios rápidos. ¿Esto cuál es la gran ventaja que tiene? Es que hoy, a 13 días de ese hecho, logramos una condena. Esta persona acaba de salir condenada. Y hay muchísimos casos en la pirámide de los casos que tenemos de violencia de género. La gran mayoría encuadra, no en un hecho muy grave, sino en hechos graves como estos, que tienen para el Código Penal una pena leve. Y que la respuesta podría ser muchísimo más rápida y adecuada como la que hoy conseguimos. No solamente es una respuesta para la víctima. Es una respuesta para el victimario y una respuesta para la sociedad. ¿Qué juez intervino y de cuánto fue la condena? El juez que intervino fue el doctor O'Connor, quien hizo un análisis muy minucioso del caso, porque para hacer un juicio abreviado, que es lo que se terminó realizando, tiene que conocer los detalles como si se estuvieran produciendo la prueba. Y la condena fue una condena alta para el caso, que es una condena de tres años, que porque no tenía antecedentes la persona, se realizó, va a ser condicional. Esto significa que durante tres años no puede cometer ningún otro hecho, tiene reglas de conducta que respetar, como por ejemplo no acercarse a la víctima, y en el caso de incurrir en un incumplimiento de estos, podría realizar toda la condena en la cárcel. Entiendo yo que es adecuada y es proporcional, porque los delitos que tienen penas leves, y tienen este tipo de penas para cuando se los castiga, es necesario castigarlos. El subestimar este tipo de penas, lo que hace es lograr la impunidad en los delitos leves, y eso no lo podemos permitir. Por más leve que sea el hecho, si se cometió, hay que buscar la condena. ¿El hecho ocurrió en Esquel, el condenado ese de aquí de la ciudad? Sí, es de la localidad de Esquel, es del barrio Estación. ¿Fue la propia defensa quien solicitó este mecanismo? No, no. El Ministerio Público Fiscal sacamos una instrucción desde el equipo de género, para que en todos los casos en donde ocurra un hecho de violencia de género, que se encuentra la persona mientras lo está cometiendo en flagrancia, y sea sencilla investigación, se utilice este instituto. Ahora en este momento tenemos dos institutos más en trámite. El sábado hubo dos hechos de violencia de género graves, y estos dos hechos de violencia de género encuadraban esta figura, y por lo tanto se solicitó el juicio rápido y ya se fijaron fechas. En dos semanas también vamos a tener un caso similar a esto, y esperemos arribar también a dos condenas más.